Nuestro compromiso, amar y proteger el medio ambiente. Nuestro legado, herencia verde. La línea ecológica de pinturas Tito Pavón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos lidera una reunión en Australia para proponer la creación de una gran reserva marina protegida en la Antártida. El objetivo de las principales organizaciones ambientalistas del mundo es proteger a diversas especies que permanecen en esos ecosistemas. Imágenes como estas pueden verse año tras año sobre las aguas del sur del Océano Atlántico. Por eso, países como Brasil, Argentina, Uruguay, Gabón y Sudáfrica emprendieron en los últimos años una lucha contra la caza ilegal de ballenas. Los países que comparten áreas marítimas del Atlántico Sur promovieron la creación de un santuario ballenero para salvar la vida de más de 50 especies de ballenas y evitar en lo posible las tradicionales prácticas de cacería por parte de países como Japón. La propuesta del Santuario de Ballenas del Atlántico Sur tiene como objetivo reafirmar los intereses de conservación de la biodiversidad a la luz de la creciente contribución regional a la investigación, además de los intereses económicos de los países en desarrollo en el fortalecimiento de la sostenibilidad no letal y no extractiva del uso de ballenas. Petición de países a la Comisión Ballenera Internacional. Esta iniciativa, que también ha sido apoyada por la ONG Greenpeace a través de la recolección de firmas, completa más de cinco años. En las últimas conferencias anuales de la Comisión Ballenera Internacional, anteriormente esta propuesta no alcanzó el porcentaje de apoyo requerido para ponerla en marcha. En Buenos Aires, Argentina, los protagonistas de las noticias ambientales, Diego Salas, director de desarrollo de fondos de Greenpeace Andino. Gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste esta propuesta de crear un santuario de ballenas? Primero, gracias a ustedes por esta oportunidad. La propuesta para la creación del santuario en el Atlántico Sur consiste en resguardar una zona para la vida de las ballenas, de los delfines y de todo el ecosistema marino. Una zona que tenía como objetivo prohibir definitivamente la caza de ballenas en este lugar, de promocionar actividades de índole que no pongan en riesgo la vida de las ballenas, del estudio de las ballenas sin atentar contra la vida, porque hoy están cazándose bajo excusas científicas. Es absolutamente ridículo que esto siga ocurriendo. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada en la última Comisión Ballenera Internacional que se llevó a cabo en Eslovenia. No logramos alcanzar el 75% de los votos que necesitábamos a favor de las ballenas. Pero esto no hace más que darnos fuerzas y darnos la magnitud del enemigo que tenemos adelante y no hace más que necesitar que tengamos más gente apoyándonos. En esta campaña participamos más de un millón de personas en todo el mundo. En Colombia, fundamentalmente, la protección de las ballenas es un tema fundamental. Que todo el pueblo colombiano está muy interesado y eso fue lo que motivó a Greenpeace a empezar su actividad en Colombia. Por eso necesitamos que hoy más que nunca nos sigan acompañando y no claudiquemos en este intento, porque si bien fracasó esta primera propuesta para este año, tenemos dos años para trabajar y convencer a todos esos países que todavía están en contra de preservar la vida de las ballenas. ¿Cómo debe funcionar este santuario? Son 20 millones de kilómetros cuadrados en las aguas del Atlántico Sur y justamente opera bajo la regulación de la Comisión Ballenera Internacional. O sea, los países que integran la Comisión Ballenera son los que deberían poner foco y cuidado sobre las actividades que se llevaran a cabo ahí adelante. Ahí adentro, disculpen, hoy por hoy lamentablemente no opera de ninguna manera, como te dije anteriormente, no tenemos el santuario entre nuestras manos. Fue rechazado porque países o gobiernos, mejor dicho, como gobiernos de Japón y Noruega, están en contra de que las ballenas sean conservadas porque quieren seguir matando ballenas. Y no lo vamos a permitir siempre y cuando todos nos acompañen, que la gente nos acompañe. La única manera de enfrentar a este tipo de atentados ambientales, que lo único que esconden atrás es dinero para unos pocos, es a través de nuestra independencia. Greenpeace es una organización independiente que no depende de nadie más que de la gente, ni de corporaciones ni de gobiernos, únicamente de la gente. Y por eso quiero invitar a la gente, por más de que hoy hayamos perdido este partido, que se sumen a nuestra campaña, que entren en www.greenpeace.co y se sumen a la organización porque necesitamos en dos años sí tener un santuario de ballenas en el Atlántico Sur. En Buenos Aires, Diego Salas, director de desarrollo de fondos de Greenpeace Andino. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Por favor, gracias a ustedes. Autoridades de China fortalecieron una campaña para promover el uso de las bicicletas y de esta manera contribuir a la reducción de emisiones contaminantes de la atmósfera. Bicicletas China era conocida como el reino de las bicicletas hasta que los coches las adelantaron en popularidad, pero ahora un pelotón de emprendedores está tecnificando las dos ruedas para devolverlas al primer plano de la movilidad urbana. Imitando la revolución de Uber o su equivalente chino Didi Chuxing en la industria del taxi, en el gigante asiático han aparecido varias aplicaciones que ofrecen a sus usuarios, previo pago, el uso compartido de bicicletas. En las calles de Pekín y Shanghái es común ver las bicicletas grises de Mobike o las amarillas de Ofo. Los dos casos más destacados de esta nueva generación de aplicaciones y las empresas que las crearon empiezan a recibir financiaciones millonarias de inversores dispuestos a apostar por el próximo gran negocio. Las bicicletas han ido perdiendo en China el protagonismo que tuvieron tiempo atrás en favor de los vehículos motorizados, aunque esta nueva oleada de ciclistas ha redescubierto sus ventajas para la salud y el medio ambiente y se dispone a sortear el tráfico y la contaminación sobre dos ruedas. Unos simpáticos marsupiales australianos, famosos por las particulares selfies que fueron virales estas algunas semanas, están bajo amenaza de extinción según investigadores. Marsupiales australianos Los cuocas, unos pequeños marsupiales que parecen sonreír en los selfies que se han hecho virales, pueden desaparecer en el territorio continental de Australia debido a los intensos incendios, el desarrollo humano y sus depredadores. Este animal, incluido en la lista de especies vulnerables de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un marsupial herbívoro y nocturno que mide poco más de 40 centímetros, tiene un pelaje color marrón grisáceo y una larga cola y se considera la versión más pequeña de los walabíes. Su abundancia en Rotnes, lugar donde habita esta especie, permite que los turistas se tomen fotografías que se han vuelto virales en las redes sociales, porque estos animalitos no tienen miedo a los humanos y parecen sonreír todo el tiempo. En contraste, la situación de la población de los cuocas en el territorio continental australiano es preocupante, ya que desde la colonización europea esta ha disminuido un 60% y actualmente se calcula que hay solo 4.000 ejemplares. Lo que es peor, el voraz incendio que arrasó 98.000 hectáreas de los bosques del sur de Australia Occidental en febrero de 2015 ha hecho que la población de cuocas en North Clive esté al borde de la extinción. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, necesitan unos 15 años para que la población de la zona incendiada se recupere, aunque la amenaza constante de los depredadores y la posibilidad de más incendios de gran voracidad pueden ser un gran obstáculo en este objetivo. El Ministerio de Ambiente de Nicaragua asegura que durante los últimos 8 años recuperó 84.000 hectáreas de bosque como parte de la Cruzada Nacional de Reforestación. El programa ha fortalecido las zonas húmedas como riberas de ríos, las partes altas de las recargas acuíferas, en donde han sido plantados árboles frutales para proteger la fauna silvestre. Su meta es recuperar 4.5 millones de hectáreas de cobertura boscosa en los próximos 10 años con la siembra de 15 millones de plantas anuales. La Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, en el extremo austral de Chile, es uno de los top 100 destinos sustentables 2016 de planeta, según un reconocimiento internacional otorgado por el Programa de Conservación Biocultural Subantártica por su biodiversidad y por ofrecer un turismo respetuoso con el medio ambiente. La reserva cuenta con una superficie de 5 millones de hectáreas, en las cuales están tres parques nacionales, entre ellos el Alberto de Agostini, al sur de Punta Arenas y el Cabo de Hornos.